Estos son unos sembríos de col. ¿Y resisten la nieve? Mira cuántas áreas de sembrío. Mira, acá está la comida. De los animales, ¿ves? Hay caballos. Mira, más sembríos, pero que no les afecta la nieve. Más sembríos. ¿Ves cómo se ven las colinas? Diferentes tamaños. Mira, acá está más alta, ¿ves? Acá está cerquita. Acá más arriba. Y después ves otra vez para abajo. Y observa algo que a veces yo en mi cuenta me he dado. No hay cerros. Y al no haber cerros no hay terremotos. Los cerros son el resultado de un terremoto. Mira, y acá hay una, no sé si puedes ver, una especie como de laguna, casi congelada. Y bueno, así está todo el camino. Mira, hay unos cables, que tampoco hay cables en la ciudad. Estos son para la central, se puede decir, ¿no? Pero no encuentras, todo está subterráneo. Mira.